¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola mis muchachos de Príncipe! ¡Vamos a cantar la ley de sana! Si yo te bajara, soy la quemadota que te dabas Si te bajara, la lona como diablo la cargabas Si te bajara, la lona como diablo la cargabas Mejor no te bajes, olvides la lona ni la estrella Pa' que no te pase nada Mejor no te bajes, olvides la lona ni la estrella No te bajes, olvides la lona como diablo la cargabas Si a ti te ofreciera el mar, yo te apuesto que te ahogabas Si te ofreciera un millón, la manota que estirabas Si te llego a Nueva York, te aseguro que me dejabas Mejor no te ofrezco el mar, que yo ni Nueva York Pa' que no te pase nada Mejor no te ofrezco el mar, que yo ni Nueva York No te ofrezco el mar, que yo ni Nueva York Vengase mi chiquita, te voy a enseñar a bailar cumbia Con proyectote No te ofrezco el mar, que yo ni Nueva York No te ofrezco el mar, que yo ni Nueva York No te ofrezco el mar, que yo ni Nueva York